Es mi placer presentarles al gran campeón mexicano, Saúl Ramelo Álvarez. Que representa mucho para nuestro país. Primero quiero agradecer a todos por estar aquí. Quiero agradecer a todos por estar aquí. Quiero agradecer a todos por estar aquí. Todo el apoyo que tengo. Siempre tengo mucho apoyo. Y es hermoso estar aquí. Es hermosa ciudad. México y Puerto Rico han tenido grandes peleas. Peleas que han quedado en mi historia. Y quiero que sea una más. Quiero traer a la historia. Estoy muy contento. Y agradecido por todos ustedes. Los medios. El apoyo. Para mí es mejor enfrentar a alguien como Miguel Ángel Cotto. Un peleador que lo ha ganado todo. En la historia de boxeo, hay grandes luchas entre México y Puerto Rico. Y quiero que esto sea no diferente. Quiero que esto sea una lucha histórica. Y es una honra para mí. Estoy muy feliz de estar peleando un gran guerrero como Miguel Cotto. Un gran campeón. Estas son las peleas que reviven el boxeo. Me voy a preparar con mucho entusiasmo. Me voy a preparar como nunca. Para darles una gran victoria a todos. A todos los tecnicanos. Porque todos. Porque sé que todos aquí venimos a salir adelante. Yo soy uno más. Y aquí. Se lo digo. Vamos a amanecer para Dios. Gracias. Me voy a preparar. 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 Me voy a preparar para el partido. Y me voy a ganar. Porque como todos los mexicanos. Como todos los mexicanos. Aquí venimos a ser victoriosos. Y yo soy uno de esos mexicanos. Y en el 21 de julio. Vamos a ganar. Vamos a ganar.